Este lunes comenzó la segunda edición de los cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar dirigido a guías y empresarios turísticos de Pérez Celedón. La actividad es promovida por la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad. Los cursos se extenderán hasta finales del mes de marzo y participarán alrededor de 50 personas previamente inscritas. Esta es la segunda vez que vamos a dar cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Es una oportunidad inmensa para las empresas turísticas y guías del cantón hoy en el marco justamente del Día Internacional del Guía de Turismo. Es la segunda vez que se dan estos cursos. Esperamos tener una repercusión a 50 personas de diferentes empresas turísticas de todo el cantón de manera que seguimos apostando por la seguridad en el destino turístico, por la calidad en el servicio que se ofrece. ¿Qué van a aprender aquí? Desde cosas muy sencillas, como usted dice, de un pequeño golpe, hasta cosas más complejas, de una persona que se puede precipitar, golpearse su cabeza. Y algo muy importante a lo que apunta la municipalidad es que si usted toma en consideración muchos lugares del área de Pérez Celedón están muy distantes en cuanto a los servicios de atención prehospitalaria y de primera respuesta. Hablamos a veces de 30, 40 minutos, incluso una hora o más. Entonces, imagínese lo importante que es tener una comunidad informada y preparada en la parte de primeros auxilios. Es sumamente importante. Esa preparación y ese tratamiento y estabilización que se le da al paciente en la escena es de vida o muerte en muchos de los casos, mientras los cuerpos de emergencia responden a los incidentes. ¿Qué van a aprender ellos en esos cuatro días? Claro. Puntualmente van a aprender sobre la parte médico-legal, van a aprender sobre el uso del torniquete, el control de las hemorragias, qué hacer si tenemos una lesión musculoesquelética, específicamente una fractura, o si es un esguince, o como dice popularmente la gente, se le desmontó el hombro, se luxó el hombro, qué podemos hacer, cómo estabilizamos a esa persona. Y también aprender sobre lo que es el RCP o las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Por ahí también van a ver tips sobre lo que es mordeduras de serpiente o piquetes de algún tipo de insecto. ¿Qué hacer si una persona se quema? Muchas veces uno dice, bueno, vamos a ponerle agua fría porque le está doliendo. Y no, eso sería un error. Aumentaría más bien la vasoconstricción, el edema en el paciente. Y todos esos tips sobre quemaduras también los vamos a estar viendo y otros temas más. Los participantes agradecen mucho este tipo de capacitaciones. Lo vemos muy importante mi esposa y yo porque empezamos a trabajar en nuestra comunidad en turismo y esto nos va a ayudar mucho a prepararnos y como a estar más confiado para atender a la gente que nos va a visitar. En el caso nuestro, estamos emprendiendo un turismo rural. Tenemos una cascada, la llamamos cascada del salto y también compartimos, tenemos cabaña para hospedar gente y entre esto damos algún tipo de tour de café, algo artesanal. Para sentirse uno más confiado y sí, más seguro y bueno, que las personas sepan que tenemos algún conocimiento de esto, de la emergencia, de algo de lo que estamos hoy aprendiendo. Bueno, en mi caso yo, por ser una zona tan turística, uno se relaciona con diferentes emprendimientos. Un emprendimiento que estoy relacionada hace muchos años son los mercados solidarios, ahí en Chirripó. Ahora tenemos un emprendimiento que está empezando familiar, de senderismo, en Herradura, finca El Cedro. Entonces, este tipo de capacitaciones súper importantes para toda la gente que trabajamos en esa zona, en diferentes áreas. Con este tipo de cursos buscan que las personas quienes atienden turistas tengan los conocimientos básicos. Se abrió una convocatoria para empresas de turismo, se envió información a diferentes canales, donde agrupamos también a empresas de turismo en diferentes medios de comunicación. Las personas se inscribieron y en realidad hemos ido tratando de distribuir los espacios para que haya una representación de todos los distritos. Hoy, por ejemplo, tenemos organizaciones de Pejiballe, de Páramo, de Barú, de manera que vamos a ir distribuyendo las opciones de capacitación. En la primera vez, tuvimos una repercusión sobre todo en la parte de los guías de la zona alta de Rivas, de San Jerónimo, de San Pedro, pero ya esta vez va a ser mucho más amplio y esperemos seguir contando con este tipo de cursos para capacitar a guías, como digo, y a empresas en esos temas de seguridad en la actividad turística, de atención de emergencias. Porque un destino bueno, un destino de calidad, es un destino preparado ante situaciones de emergencia, ante cualquier situación que se presente, sobre todo nuestra oferta que está muy ligada a la aventura, a las actividades de montaña y al turismo rural en general. El año pasado se realizó el primer proceso de capacitación que fue dirigido a unas 40 personas.